Muy buenos días a todos. Siendo las 8.30 horas del día 8 de marzo del 2021, se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la Secretaría General proceda a tomar lista de asistencia. Sí, muy buenos días. Con su permiso, regidor. Ciudadana Elia Rosalba Peña Urrea. Ciudadana Mónica Jiménez Gómez. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Ciudadano Héctor Medina Robles. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Ciudadana Marta Gómez Villegas. Ciudadana Bertelena Espinosa Martínez. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Ciudadana Irma Martín Padilla. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Le informe un registro que se encuentran presentes los 16 ediles. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la Secretaria General de lectura a los puntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, toma de protesta de ley a la ciudadana regidora Marta Gómez Villegas. Punto número cuatro, solicitud y parte de la ciudadana presidente municipal, Marilena de Anda Gutiérrez, para que, primero, en alcance al acuerdo de ayuntamiento número novecientos veintiséis guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno, donde se autorizó licencia por tiempo indefinido sin goce de sueldo a la ciudadana Marilena de Anda Gutiérrez, presidente municipal. A partir del ocho de marzo de dos mil veintiuno, se designa el presidente municipal interino de conformidad con los artículos sesenta y nueve, setenta y uno de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco. Segundo, se apruebe el ajuste de las comisiones edilicias, de las que forman parte los municipios que tuvieron algún cambio, y le informo al regidor que se incorporó a la presente sesión, el regidor Gustavo de Jesús Navarro González. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Se aprueba por unanimidad. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente, que corresponde al punto número tres. Sí, con su permiso. El punto número tres es toma de protesta de ley a la ciudadana regidora Marta Gómez Villegas. Es cuanto. Le solicito ponernos de pie para proceder a la toma de protesta de ley a la regidora Marta Gómez Villegas. Protesta a usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de regidora que se le confiere, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes, reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, el Estado y el municipio. Si lo hiciera así, que la Nación, el Estado y el municipio se lo reconozca. De lo contrario, se lo demande. Bienvenida. Le solicito a la Secretaria General de lectura al punto siguiente, que corresponde al número cuatro. Sí, con su permiso. El punto número cuatro es una solicitud de parte de la ciudadana Presidente Municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, donde solicita primero. En alcance al Acuerdo de Ayuntamiento número 926-2018-2021, donde se autorizó licencia por tiempo indefinido sin goce de sueldo a la ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez, Presidente Municipal, a partir del 8 de marzo de 2021, se designa el Presidente Municipal Interino, de conformidad con los artículos 69, 70 y 71 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Es cuanto. Ah, perdón, segundo, se apruebe el ajuste de las comisiones edilicias de las que forman parte de los municipios que tuvieron algún cambio. Ahora sí, es cuanto. Cabe señalar que en el artículo 71, fracción segunda, inciso D, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se estipula que para la designación de la Presidente Municipal a sustituir, deberá elegirse a otra mujer. Para el desahogo del presente punto, se hará la votación por cédula. Cada regidor tendrá una papeleta con firma y sello de Secretaría General y ahí escribirán la propuesta. La Secretaría pasará a recogerlas y procederá a contar en cada uno de los votos. En esta urna, ahorita vamos a ir, va a pasar la Secretaría a recoger los votos y se hará el conteo aquí al frente de todos. Gracias. Gracias. Acabo de firmar las boletitas, paso y se las dejo a cada una y ahorita paso a recogerlas. Permíteme. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya hay muchas. No, es que porque algo se daba, dejé a otros, pero… ¿Estaba doble? Ya se le dice el regidor… ¿Ya la tiene un regidor de mes mío? Ya. Ah, ok. No sé si estaba… Este me lo traje por si… Ah, ok. …alguna situación. Nadie vea. No estamos a ver. Señora, ¿no hay que dar a esto? No, no ponemos la música, por favor. Ya está, ¿no? ¿También lo firmamos? ¿Cómo ustedes gusten? No. ¿No estaban embarazadas a una? No. 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 No vayan a salir. ¿18 minutos? No, no vayan a salir. Gracias. Vamos a empezar a dar lectura a los votos. Voto para Carmelita Gallegos. Voto para Carmelita. Voto para Miriam González. 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 voto para Miriam González voto para Miriam Guadalupe González voto para Miriam González González voto para Miriam González voto para Miriam voto para Miriam voto para Miriam y voto para Elia Rosalba Peña Urrea son 13 votos para Miriam González dos para Carmelita y uno para Elia Rosalba Peña un total de 16 votos la ley marca que para elegir un presidente municipal interino se necesita mayoría absoluta de votos que en este caso sería nueve por lo tanto pues es Miriam Guadalupe González González de conformidad con la votación anterior el acuerdo queda de la siguiente manera se designa a la ciudadana regidora Miriam Guadalupe González González como presidente municipal interino a partir del 8 de marzo del 2021 de conformidad con los artículos 69, 70 y 71 de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco de igual manera se aprueba el ajuste de las comisiones edilicias que las forman parte de los municipios que tuvieron algún cambio le solicito ponernos de pie para proceder a la toma de protesta de ley a la ciudadana presidente municipal interino protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal interino que se le confiere guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos la particular del estado y las leyes, reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación, el estado y el municipio si lo hiciera así que la nación, el estado y el municipio se lo reconozca de lo contrario se lo demande felicidades gracias gracias no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión, siendo las 8.42 minutos del día 8 de marzo del 2021, recordándoles a los integrantes de este honorable cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 18 de marzo del 2021 a las 17 horas de manera virtual. Muy buenos días a todos.